¡Hola! ¿Cómo están? Esto es PICA, programas inteligentes con adolescentes. Estamos en viernes 19 de octubre, celebrando el Día Mundial a favor de la prevención del cáncer de mamas. Le puede pasar a cualquiera, es una cosa muy importante que queremos acordarnos el día de hoy. Y los titulares son estos. ¡Hoy en PICA! Estuvimos con los chicos y chicas del circo El Tapeque en Cochabamba, que nos explicaron qué es el amor. Además, estuvimos en el Beni, donde nos explicaron qué es el jocheo. Esto y mucho más, con toda la información y el entretenimiento, hoy en PICA. Una vez más, nuestros amigos de Cochabamba, de Educares Fiesta, nos han regalado una obra de teatro que habla sobre muchas cosas. Vamos a hablar primero sobre la discriminación que han sufrido las chicas de Cochabamba en el Colegio Bolívar a principios de este año. Después vamos a hablar un poquito sobre el noviazgo que comienza en la época adolescente. Y también, al final, un poco sobre la definición sexual que, bueno, los chicos y chicas deciden finalmente a qué bando o a qué lado se van a ir. Los dejo con la obra, nos lo han hecho para nosotros para PICA. Gracias, chicos. Aquí está la nota. Hace unos meses, en la ciudad de Cochabamba, se produjo uno de los hechos discriminatorios más fuertes de este tiempo. Diez chicas se inscribieron al Colegio Bolívar, colegio de solo chicos, y fueron rechazadas injustamente. Este acto discriminatorio inspiró a Educares Fiesta a la creación de una obra de teatro circo en la ciudad de Cochabamba. Nuestros hijitos, para nosotros, se pueden echar a perder. ¡Ay, no nos van a perjudicar a nuestros hijos! ¡Nos van a perjudicar! Nuestra obra se llama Amores, sin miedo a perder el miedo. Lo que esas chicas del Colegio Bolívar han sufrido al entrar a ese colegio. Yo acto de una niña enamorada. Lo que ha pasado en el Colegio Bolívar ha sido como un rechazo. La han discriminado a las chicas por lo que son chicas. Pero luego las chicas han sabido salir adelante y ahora, como son unas gran luchadoras, han entrado al Colegio Bolívar. Me he arreglado con el Francisco. Lo veo a escondidas. Si se entera mi papá, me puede matar. Más que todo, esta obra se trata de la sexualidad. Actuamos de niñitas, que decimos cosas sobre el sexo. Sexualidad entendida, pero como parte de la forma de ser de uno. Aprenden muchas cosas. Yo he aprendido, no sabía que el espermatozoide entraró. Los chicos también tienen derecho a ser gays, las chicas lesbianas escogen también su sexo y sexualidad. Yo casi igual esa historia yo estoy viviendo, más o menos, porque yo tengo mi enamorado. Entonces aprenden muchas cosas y también es para los niños, se divierten. Nos hemos sentido muy artísticos, geniales. Nos hemos sentido muy creativos, felices. Les mando un saludo a Pica y a todos los jóvenes que vean este programa. ¡Pica! Una vez más, gracias a nuestros amigos de Educares Fiesta. Queremos seguir trabajando con ustedes, chicos. Realmente todos los temas que proponen son de un valor muy, muy grande para el programa y para todos nuestros televidentes. Adelante con el Teatro Circo, que nos estamos siguiendo. Gracias. Una gran noticia para los chicos y chicas que están en la promo en Santa Cruz. Porque la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ha decidido cambiar la forma en la que ellos permitían a los postulantes entrar a sus aulas. Antes se daba la tradicional prueba de suficiencia académica, pero ahora las autoridades de la estatal cruceña autorizaron habilitar el programa de admisión básica de verano. O sea, un curso preparatorio que contempla el rendimiento de los estudiantes en el colegio. Este curso será de nueve semanas, cuya clasificación final salverá del promedio de las notas de los últimos tres años del colegio. O sea, el 50% y el otro 50% de las evaluaciones durante el curso de verano. Así que, ¡a inscribirse! Siguen tensándose las relaciones entre Bolivia y Chile. Por un lado, se han registrado los pasados días varios movimientos de tropas chilenas cerca de la frontera. Lo cual ha puesto a todos tensos de este lado. Ya que pasa al mismo tiempo en que Bolivia está por inaugurar la construcción de una represa para aprovechar las aguas del Silala. Dichas aguas que viajan de nuestro país hacia Chile. Lo cual no le agrada mucho al país vecino, pero nos beneficiaría mucho a nosotros. ¡Aplausos! Muchas gracias por haberos acompañado. Este es el final del programa diario aquí en PICA. Hoy viernes, felices de acabar la semana. Pero mañana queremos vernos todos 8 y media AM en ATV. El programa completo, el resumen de toda la semana. Tenemos un programa muy, muy divertido para ti. Espero que nos sintonices. Gracias. Esto es PICA. Programas inteligentes con adolescentes. Yo soy Teco. Que tengas un buen día. Chau. 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 Stirre y arriba. Snagró.